El hombre que compró un pueblo fantasma Cerro Gordo se estableció en 1865 y se convirtió en la mina de plata más próspera en la historia de California, Estados Unidos En su apogeo, ahí vivían más de 4.500 mineros, los cuales llamaban hogar a Cerro Gordo Se extrajeron de ahí miles y miles y miles de toneladas de plata, con valor de 500 millones de dólares Cerro Gordo era un pueblo sin ley, donde las autoridades ni siquiera se acercaban Y es por eso que los mineros resolvían sus propios problemas Esto hizo que en el lugar se dieran decenas de asesinatos y que haya gente que desapareciera misteriosamente Pero la vida está llena de ciclos y todo lo que empieza termina acabando Es así que cuando la plata se acabó, la mayoría de gente hizo sus maletas y se fue Es así que poco a poco se quedó vacía, hasta que en cierto momento ya no hubo nadie más Y quedó completamente abandonada durante más de 100 años Es así que durante mucho, mucho tiempo, Cerro Gordo se convirtió en un pueblo minero fantasma abandonado En medio de la nada, en completa soledad, donde no había agua, no había alcantarillado Y donde la conexión a internet era mínima Pero todo cambiaría para Cerro Gordo cuando un hombre de 32 años, llamado Brent Undergood Decidió comprar el pueblo junto a un socio, pagando por él 1.4 millones de dólares Y es que su idea era regresarlo a la vida y transformarlo en un destino turístico Y es que Cerro Gordo se encuentra enclavado en las montañas de California Y aunque todo alrededor de él es vacío, a 3 horas está la importante ciudad de Los Ángeles Y a 3.5 horas, la locura de Las Vegas Es así que para ellos era una buena idea crear al Cerro Gordo como un lugar turístico Para que millones de personas descubrieran los secretos de este pueblo Ahora bien, mientras realizaban el proyecto, decidieron mandar un cuidador al lugar Pero entonces llegó el 2020 y la nueva enfermedad Y es por eso que Brent tomó una decisión extrema Se mudó al pueblo en marzo del 2020 Esto para que su cuidador pudiera regresar a su hogar La idea era pasar un par de semanas Esperando volver a la civilización cuando la nueva enfermedad fuera controlada Pero pasó un mes, después otro y otro más Y entonces Brent se dio cuenta que iba a estar más tiempo ahí de lo esperado Es por eso que tomó dos decisiones Convertir el pueblo fantasma en su hogar Y descubrir todos sus secretos Y todo esto mostraron un canal de YouTube El cual rápidamente se hizo bastante viral El canal se llama Ghost Town Libby Que se traduce al español como vivir en la ciudad fantasma Es así que en cada uno de sus videos Pasan los días explorando y restaurando el lugar Conociendo sus minas Intentando encontrar lo que esconde Y todo esto mostrándolo video con video Según sus propias palabras Se siente bastante feliz Y por lo pronto Afirma que no prevé volver a la civilización Es así que este aventurero Combró todo un pueblo por 1.4 millones de dólares Y ahora lleva viviendo ahí más de seis meses Eso sí, el aventurero no vive completamente solo Ya que lo acompañan cinco cabras Tofu, Bubba, Elon, Bucket y Señorita Juanite Intentando encontrar y revelar todo lo que guarda ese lugar Donde vivieron cinco mil mineros Donde no había ley Y donde pasó de todo Hasta extrañas desapariciones Sí, un lugar que nos hace viajar en el tiempo Donde pasaron cosas que van mucho más allá de nuestra imaginación Ahora que ya conoces esta historia Dime tú qué piensas ¿Dejarías todo? ¿Y te irías a vivir a un pueblo así? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Quiero leerte Antes de irme Te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Gracias.